Oye, somos tú, ¿no? ¿De dónde? De monte adentro. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Prestarle mucha atención, después no digas que no lo traje. Cantaba yo sin razón, sin nada de sentimiento, ahora canto de corazón, pues vengo desde muy lejos y tú quieres saber de dónde vengo. Vengo de monte adentro, traigo conmigo mensaje. Prestarle mucha atención, después no digas que no lo traje. Algunos me tiran de loco, pero yo no soy loco. Lo que pasa es que vengo contento. Pues vengo desde muy lejos y tú quieres saber de dónde vengo. Yo vengo de monte adentro. 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 ¡Eh! ¡Qué bien me siento! ¡De monte adentro! Con el sombo duro que traigo por dentro ¡De monte adentro! Cantaba yo sin razón y ahora canto de corazón ¡De monte adentro! Son monturo ¡De monte adentro! ¡De monte adentro! ¡De monte adentro! ¡De monte adentro!